En un aparente estado de embriaguez, dos integrantes de la Policía Nacional protagonizaron un accidente de tránsito en cercanías del barrio Villa Rosita, en la ciudad de Cartagena. Residentes del sector grabaron varios videos donde se observa a los uniformados que conducían un CAI móvil y, de acuerdo con los relatos, chocaron con otro vehículo e intentaron irse del lugar. Uno de los policías se observa tambaleándose de un lado al otro, mientras las personas señalan que se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes. En otro video, el policía ya se tendió en el suelo ante la gente que le recrimina su conducta. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un comunicado oficial para conocer la versión institucional sobre lo acontecido. Ahí está, borrachito, papi, estrelló un carro y se fueron a la fuga, míralo. El mismo compañero lo estrelló en la patrulla, míralo. El mismo compañero lo volvió. Borracho, los policías, en el CAI móvil. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado, se va a caer! ¡Pero qué tal! ¡Vamos, Borrachito! ¡Aposao!